Y toquemosnos hermanos, porque es la única manera, tocarse y olerse, es la única manera de ser feliz. Toca a tu madre, a tu tía, a tu hermana, al colectivero, al canillita, tócalo. Y dile también, eh colectivero, ven, tócame, tócame, porque yo soy verde y soy feliz. Sencillamente genial, un actor cómico de raza y con una enorme capacidad que supo brillar en el inolvidable mundo de Antonio Gazaya. Acá no hacemos segregación, señor. La carrera de Carlos Parrilla, conocida hasta ese momento solo en el circuito Under, explotó en la temporada televisiva de 1990. Algodón. ¿Pero qué algodón? ¿Sentiste, Tito? ¿Algodón? ¿Qué se cree que es tan Disney World? No, no lo tenemos hace rato, por favor. Y bueno, vos bien sabés que acá hay que desinfectar el campo operatorio. ¿A qué campo operatorio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué soy yo el intendente de General Madariaga, doctor? Ay, Francisca, por favor, dame el separador. Al separador justamente le quiero hablar, doctor. ¿A quién le querés hablar? ¿Se acuerda el separador que nos falta desde la semana pasada? Bueno, parece que lo dejamos adentro del paciente Petoruti. Sí, bueno, yo el día que operé a Petoruti estaba muy distraído. Sí, distraído. Su vida cambió por azar. Su amigo, el actor Atilio Veronelli, que había escuchado su monólogo Humor a la parrilla en el pozo voluptuoso, invitó a Gazaya a ver en acción a este grandote de risa generosa, movimientos algo torpes y gran poder de improvisación. A la semana lo habían contratado. La popularidad llegó rápido. Parrilla, que nunca antes había pisado los pasillos de un canal de televisión, de pronto era reconocido en la calle. Tenía una excelente situación económica y escuchaba todo tipo de ofertas laborales. Era el cómico preferido de la nueva generación. Contratado por Canal 9 para conducir Ritmo de la Tarde, que se emitió durante el verano desde Mar del Plata, cobró una fortuna por un trabajo que no tenía nada que ver con su estilo. Al terminar la temporada, Canal 13 lo convocó para integrar el elenco de 360 Todo para Ver, a cambio de 10 mil dólares mensuales. Seguía haciendo reír y, sin embargo, ya no era feliz. ¿Usted por qué está vestido de mujer entonces? Bueno, porque esta es mi forma de ganarme la vida, señorita. Yo comercio con mi cuerpo, yo vendo mi carne por dinero. ¿Quiere decir que usted ha intentado otros trabajos y ha terminado en este horror? Sí, bueno, no sé si en este horror. Era peor ser perito mercantil y trabajar en un banco, obvio. El martes 13 de octubre de 1992, se despidió como todos los días de su compañero, el actor Osvaldo González. Se quedó solo y a las nueve y media de la mañana dijo basta. El actor se tiró desde la ventana del noveno piso B del departamento de Ramallo, en 1975, en Núñez. Según informó su mamá, él estaba muy deprimido, ya que su médico le había confirmado que padecía de leucemia. Carlos Parrilla tenía 29 años.